Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Paz en el MEN. Soy Katherine Navarro y hoy les contaremos cómo nos fue en nuestra rendición de cuentas. De nuevo, bienvenidos. Mi nombre es José Figueroa y los voy a estar acompañando el día de hoy en este diálogo. ¿Qué es el espacio que queremos tener? Un diálogo. Nuestra rendición de cuentas va a ser participativa, va a ser interactiva y vamos a poder conversar juntos. En esta jornada, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, presentó los avances en el cumplimiento de las metas trazadas para el sector educación. Es pensar que tenemos un ministerio con la gran responsabilidad de ser el motor desde la primera infancia hasta la educación superior, promoviendo también la educación para el trabajo y desarrollo humano y pensando que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes están en el centro, en un trabajo mancomunado y liderado por los directivos, por los maestros, por los investigadores. Hacemos equipo desde la educación, la ciencia y la tecnología. Así lo expresó el director de Colciencias, Diego Hernández Lozada, durante el evento. Muy contentos de poder mostrar el trabajo articulado que venimos haciendo entre el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias, igualmente con ICTES, tanto en la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como en la misión de sabios y también como en esta visibilización que se le quiere dar a todo el Sistema General de Regalías de Inversión en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. A través de un dispositivo de votación, los asistentes eligieron preguntas que fueron respondidas por directivos del MEN y de entidades adscritas y vinculadas. Muy bien, entonces, la pregunta elegida por ustedes es la siguiente. Pregunta número tres. Adriana, ¿cuáles son los temas clave en la agenda de su entidad para el segundo año de gestión en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo? Entonces, logremos efectivamente la reactivación de todas esas obras que pretende que han concluido en ese sentido de responsabilidad que ha asumido el Presidente y la Ministra a través del FIE, de que logremos culminar esas más de 5.000 aulas, pero también poner en marcha efectivamente ese motor de infraestructura educativa para poder cumplir con esas importantes metas que se tienen en el Plan de Desarrollo. Es mirar de qué manera podemos nosotros, de forma progresiva y incrementando en el mediano plazo, los recursos para garantizar que la inversión no es solamente para funcionamiento, sino para calidad. Primero, fortalecer, sin perder el rigor técnico que nos caracteriza como entidad financiera, esa función social que el ICTEX brinda de facilitar el acceso, la permanencia y la graduación en educación superior. Queremos que la sociedad tenga en cuenta la información de la evaluación para mejorar sus procesos de aprendizaje. Conozcamos las opiniones de algunos de los participantes en esta rendición de cuentas. Indudablemente es una sensación de tranquilidad porque es un espacio de varias oportunidades, de recibir información, de aclarar algunas inquietudes también y mirar qué nos espera al menos hacia este cuatrienio. Trabajar en equipo, el escuchar, el de conocer las necesidades, las inquietudes, construye. En este momento incluso hay una política muy clara, todos los colegios debemos enfocarnos a la inclusión y ese mecanismo, esa visión de la inclusión implica necesariamente que todo el sistema educativo se alinea a eso de las habilidades socioemocionales. Y en ese sentido, por eso me voy tranquilo, esa va a ser la apuesta de esta administración y yo creo que de aquí y las que vienen en adelante. Y créanme que si hacemos muy bien el trabajo, vamos a tener esa sociedad con ciudadanos éticos y curados en su corazón. Esperamos que en los próximos años, en este cuatrienio, quede en una base, una plataforma que realmente catapulte a esta educación, que va a ser la plataforma de transformación de la sociedad. No solamente para los pueblos indígenas, a los que yo pertenezco, sino a todos, a toda la sociedad y que va a llevar a un buen vivir. Yo no tenía claro una universidad, yo no tenía clara qué iba a hacer, cómo me lo iba a financiar, no tenía claro absolutamente nada. Estoy bastante agradecido porque si no fuera por el programa de Generaciones en su componente de excelencia yo no hubiera podido acceder a una educación superior de calidad como la que estoy teniendo ahorita gracias a ustedes. Entonces, me encuentro muy agradecido y nada, solo quería decirle gracias. O sea, es algo que, una cosa que cambia vidas. Finalmente, la ministra invitó a volcar todos los esfuerzos para lograr esa educación de calidad que se ha propuesto este gobierno. Hoy vemos un sistema que después de todo lo han dado, encuentra un país donde demográficamente tenemos un gran desafío, porque es la oportunidad para, con la realidad poblacional, volcar todos los esfuerzos a trabajar por calidad, pero una calidad con bienestar, una calidad que quiere ir de la mano del estudiante en toda la trayectoria y que no haya en Colombia un joven, un niño, un adolescente, una familia que no sienta en el sistema público colombiano le da una oportunidad. Así llegamos al final de esta especial rendición de cuentas del Ministerio de Educación Nacional. Gracias por acompañarnos.